Ya está el otro tema presentado, lo hemos hablado antes con Patricio Santamaría también. El tema es el siguiente, se puede marcar AC y será un voto válido, a no ser que tenga otra figura, en fin, si está marcado correctamente. El otro tema es si cada mesa lo va a contar como cuántos votos van marcados con AC. No, nosotros solamente vamos a cumplir en esto la ley. La ley señala expresamente que solo es nulo aquel voto que tiene más de una preferencia. O sea, dos o más preferencias para dos o más candidatos, ese voto es nulo. El voto válidamente emitido, el voto correcto, digamos así, donde se cruza una línea vertical sobre la horizontal al lado del nombre del candidato. El voto que tiene una preferencia para un candidato o candidata y además una leyenda, una seña gráfica, un dibujo, un poema, lo que sea, es un voto válido. Válido para el candidato al que estaba marcado. Pero además existe una segunda obligación en la ley que es dejar registrado ese voto en la parte de observaciones del acta. ¿Y por qué esto? Porque no es una cosa que se nos ocurre a nosotros. El legislador, y esto viene desde el debate de la Junta de Gobierno, desde esos años cuando se legisló, al legislador le interesa dejar establecidos, ¿no es cierto?, los votos que están de alguna manera, que tienen alguna marca y van en un sobre aparte, pueden ser objetados en un momento determinado y pueden ser contabilizados también en su momento. Entonces, un voto marcado, que es el que tiene una preferencia y una marca, leyenda, signo, es un voto válido que se cuenta para el candidato o candidata y se deja registro en el acta. No podemos contar ni separar. Aquí uno ve garabatos, efectivamente, manchas de sangre. Ve ruch, ve el poema 20, mensaje a la abuelita, etcétera, etcétera. En eso la mente humana es muy creativa. No podemos hacer, por una razón muy sencilla, porque también se protege el secreto del voto. Entonces, lo que nosotros vamos a instruir a los vocales es que se dejen tantos votos para determinados candidatos que tienen marcas o señales, sin llegar a indicar. Porque el día de mañana podría, por ejemplo, pedirse a algunas personas que marcaran una preferencia y firmaran el voto. Al hacer público esa firma, podría caer en el cohecho y llegar a prácticas que ya están, por suerte, desechadas en nuestro sistema electoral. Pero sí va a quedar el registro y el voto marcado va a ser contado para el candidato o candidata para que sea emitido.